Música Seguí así, muy despacio, seguí, seguí así, frenando, frenando, seguí, ahí va a caer, ya que baje, ya que baje, ya que baje, ya que baje, si, como la bula a la bese, ¿viste? Ahora, doblá, para acá, no, no, despacio, despacio, un poquito, seguí así, poquito, ahí, ahí, me gusta más allá, más allá, ahí, ahora sí, allá, despacito, ahí, despacio, 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 dale, dale más, ya endereza, endereza, justo, ahí, no, no, te lo he dicho, vos ahí, sí, sí.